Hoy en Piloto TV hablamos del último episodio de Mandalorian The Foundling, la premier de la reinterpretación de la novela de Charles Dickens, Great Expectation, en Hulu. Y por último hablamos de Spectra, el película original de Netflix. Además, aumento de compra de pestoismol en las oficinas de Marvel en California con el arresto de Jonathan Mayer. Eso y mucho más, así que... Amárrense los cinturones, que Piloto TV empieza ahora. ¡Gracias!